lelele que yo me vengo cayendo que nunca la vamos a ir a mi boca me vieran pa la calle a quien la vamos a vivir y a mi ayer me embarrassing ¿Quién le deja perdón? ¿Aquí en la boca y mi llavino canto en sangre? ¿Quién le deja perdón? ¿Quién le deja perdón? ¿Quién le deja perdón? Y así pasan los días y yo sigo a tu bailar Y así pasan los días y yo sigo a tu bailar Y así pasan los días y yo sigo a tu bailar Y una edad del amor Que todos esos señores bien no son iguales Y uno no sirve Y así pasan los días y yo sigo a tu bailar Y así pasan los días y yo sigo a tu bailar Y así pasan los días y yo sigo a tu bailar ¡Ale!